Extra, urgente Fema toma medidas horas después de las noticias sobre la visita planificada del patriota al lugar de los hechos en Ohio Los votantes de Joe tienen noticias no muy buenas para Joe si quiere instar al patriota en 2024 Extra, está sucediendo ahora La Agencia Federal para el manejo de emergencias le dio la espalda a Ohio cuando pidió asistencia para la conflictiva unidad de East Palestine supuestamente donde un hecho ocurrido allí sobre un tren y derrame químico resultante han generado temores de una grave contaminación En primer lugar, el presidente patriota anunció que haría una visita a Palestina Oriental un viaje que seguramente traerá hordas de representantes de los medios de la comunidad Luego, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció que Fema había experimentado un cambio de opinión Según un medio, Fema y el estado de Ohio han estado en contacto constante con respecto a las operaciones de emergencia en el este de Palestina La EPA de Estados Unidos y la EPA de Ohio han estado trabajando juntas desde el primer día Mañana Fema complementará los esfuerzos federales mediante el despliegue de un oficial superior de respuesta junto con un equipo regional de asistencia para el manejo de incidentes, IMAD para apoyar las operaciones en curso, incluida la coordinación de incidentes y las evaluaciones continuas de las posibles necesidades de recuperación a largo plazo dijo DeWine en un comunicado conjunto DeWine había dicho en la red del pajarito que Fema continúa informando que Ohio no es elegible para recibir asistencia en este momento En una publicación en su red social, el patriota señaló la coincidencia Joe y Fema dijeron que no enviarían ayuda federal a Palestina Oriental Tan pronto como anuncié que iría, anunció que iría un equipo Ojalá él también esté allí Esta fue una buena noticia porque logramos que se muevan El pueblo de Palestina Oriental necesita ayuda Te veré el miércoles, publicó el patriota Los problemas de Palestina Oriental comenzaron el 3 de febrero cuando descarrilaron unos 50 vagones de un tren de Norfolk-Sutern Según un medio, que transportaban algunas sustancias, dijeron las autoridades Se ordenó una evacuación masiva dos días después de que los funcionarios decidieran quemar el cloruro de vinilo de los automóviles lo que envió algunas sustancias tóxicas al aire Según un medio, una columna de humo se cernió sobre la ciudad durante varios días antes de que se permitiera el regreso de los residentes De Wain dijo que las pruebas no muestran contaminación pero la realidad muestra que los residentes tienen algunos síntomas Sabemos que la ciencia dice que Palestina Oriental es segura pero también sabemos que los residentes están muy preocupados dijo De Wain Erin Haines, presidenta del Departamento de Epidemiología y Salud Ambiental de la Universidad de Kentucky le dijo a un medio que encontrar la respuesta es un gran desafío La comunidad ahora está expuesta a una mezcla de numerosos compuestos orgánicos volátiles a base de petróleo, por lo que puede que no sea solo uno Podría hacer la mezcla de ellos, dijo Haines Los votantes de Joe tienen malas noticias Si los comicios en 2024 presidenciales se celebraran hoy El patriota derrotaría a Joe por un margen de 46 a 41 puntos según una encuesta de Harvard Cubs En un encuentro con Kamala Harris el patriota saldría ganando por 10 puntos El patriota todavía lidera el campo de los candidatos primarios republicanos con un 37% de apoyo seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis con un 19% y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley con un 7% Un medio señaló que el apoyo de DeSantis ha disminuido con respecto a las encuestas anteriores mientras que el apoyo de Haley ha aumentado del 3% en una encuesta de enero una señal de que puede haber ganado algo de impulso desde que declaró su candidatura esta semana La encuesta también mostró que el número de aprobación de Joe se mantuvo sin cambios en un 42% luego de su discurso del Estado de la Unión del 7 de febrero Esta es una buena noticia para el patriota que ha seguido a Joe en encuestas recientes El promedio de las encuestas de Real Career Police muestra un empate virtual en un posible encuentro cara a cara entre los dos con el patriota adelante por un 0.1% a partir del sábado por la tarde Es tan temprano en el ciclo de la campaña y las encuestas han sido imprecisas en ambas direcciones en los últimos años que cualquier encuesta debe tomarse con cautela Dicho esto una abrumadora cantidad de encuestas muestra que la mayoría de los demócratas esperan que Joe no se presente a la reelección NPR habló con la estratega republicana Sarah Longwell quien ha estado entrevistando grupos focales de personas que votaron por el patriota en 2016 En su último panel seis de los nueve votantes de Joe esperaban que se retirara de la carrera Un participante dijo No quiero decirlo y sonar como algo raro pero su edad está subiendo y es real Queremos elegir a un presidente que tenga una edad menor Otros panelistas estuvieron de acuerdo firmemente Su edad es un problema Varias encuestas recientes han mostrado resultados similares Associated Press publicó una encuesta a principios de este mes que encontró que solo el 37% de los demócratas quieren que Joe se postule para la reelección Ese número había caído 15 puntos antes de los comicios intermedios Lowell dijo inmediatamente cuando comienzan a pensar en 2024 El primer lugar al que van es su edad Simplemente les preocupa que sea demasiado mayor para otro mandato Muchas personas han dicho cosas como Bueno, al final de su segundo mandato estará más cerca de los 90 que de los 80 El patriota presidió una economía robusta Nuestra frontera fue la más segura que jamás hayamos visto y proyectó fortaleza en el mundo A diferencia de Joe cuyas apariciones públicas están marcadas por una metedura de pata El patriota es agudo Es inexplicable porque estos ex simpatizantes del patriota preferirían votar por una persona mayor Aunque los conservadores han estado hablando abiertamente sobre el deterioro cognitivo de Joe desde que lanzó su campaña en 2019 los demócratas rara vez si es que alguna vez reconocen que es un problema Su preocupación por su edad es lo más cerca que llegarán Supongo que si lo admitieran Se les preguntaría ¿Por qué todavía está en el cargo y por qué considerarían nominarlo en 2024? Joe ha estado en una trayectoria cuesta Joe ha estado en una trayectoria cuesta abajo constante desde que anunció su candidatura La disminución de un año a otro no puede confundirse Cada vez es más difícil para sus manejadores sostenerlo Pero lograron llevarlo hasta la meta en 2020 e hicieron lo mismo con el senador demócrata John Federman en noviembre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!